Dios le bendiga hermano y amigo gracias por estar ahí cada día para compartir con nosotros probando acá la limonada de cómo quedó bueno pues hoy tuve que hacer algunos arreglos y es que una hermana de la iglesia y es una suscriptora nuestra pues me regaló arroz con gandule que es una comida yo sé que esto me hace por hoy violar la dieta pero imagínense ustedes el arroz con gandule es una comida puertorriqueña bueno hasta donde yo sé sé que se come en otros países pero sobre todo puertorriqueña a mí me encanta porque tenemos lechón asado y por aquí tenemos pues las habichuelas verdes que vamos a estar comiendo así que por hoy vamos a estar no hay de otra yo hoy caminé bastante caminé como 9 kilómetros y vamos poco a poco con la ayuda del señor con la dieta pero hoy sí vamos a a comer acá este arroz con gandule gracias Lidia gracias Feli por este banquete el pernil asado y habichuelas verdes ensaladas y la tradicional limonada de todos los días así que Lidia voy a estar hoy disfrutando de este manjar puertorriqueño a cuánto le gusta la comida puertorriqueña la comida puertorriqueña bien rica bien sabrosa a mí me encanta yo nunca en mi vida había comido arroz con gandule hasta que llegué a este país que los hermanos puertorriqueños nos brindaron nos dieron a comer arroz con gandule que es riquísimo si usted vive acá en los estados nunca lo ha comido pues cómalo es bien sabroso y es una bendición vamos ahora padre gracias por estos alimentos te pedimos que tú lo santifique y sirvan de provecho para nuestro cuerpo y tú le provea a aquellos que no lo tienen bendice a Lidia y a Feli gracias por este este gesto de amor y de bondad de compartir con mi familia pues los alimentos de su país gracias por puertorrico bendice esa amada nación y bendice a cada suscriptor que en esta tarde está con nosotros bendice a aquellos que son puertorriqueños también provea a aquellos que están en necesidad en el nombre de cristo amén amén vamos a probar a ver acá está como estar yo no había comido más arroz con más arroz el arroz con gandule crea lo que es bien rico es que el gandule tiene un sabor diferente es bien bien rico el arroz con gandule vamos a ponerle estas habichuelas verdes que están riquísimas también rica y Lidia, este arroz con gandules se quedó riquísimo, es que usted es una muy buena cocinera, hermano, esto es una delicia el arroz con gandules. Cuando yo supe lo de la comida de Lidia y de Feli, lo que hice fue que caminé 9 kilómetros, caminé bastante, y sudé bastante, pero ahora yo sé que esto es calorías, pero bueno, no iba a despreciar, a mí me encanta la comida de Puerto Rico. Y me encanta como cocina Lidia. El pernil está en la primera. Hoy me agarró bien tarde para comer, son las 8 menos cuarto. Pero bueno, así es la vida cuando no hay trabajo. El pernil está en la primera. Gracias. 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 pasteles que hacen ellos de plátano pero hay uno que ellos hacen que a mí me encanta y yo me gusta tanto que le digo el primo de plata como si fuera una varios pisos de plátano con carne molida en el medio y plátano y carne es una bendición me acuerdo el nombre yo siempre digo el primo porque me encanta ese plato pero es una de las mejores cosas que yo he comido en toda mi vida es ese plato que es una gran bendición me acordé el pastelón puertorriqueño eso es increíble lo rico que es el pastelón puertorriqueño y 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 Cada país tiene sus comidas típicas O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Y vas a hacer uno que es con la mollita del pollo, que le llaman plátano de escabeche. Es increíble lo rico que queda. El que es como un tamal, que es el pastel, es. Y el pastelón, que es una cama así, de plátano maduro con carne molida, con plátano. Imagino que le pongan algo para pegar eso y eso queda como si fuera así, como si fuera una lasaña, como si fuera una, es que a mí me encanta. Yo nunca he ido a Puerto Rico. Y una de mis oraciones y de mis sueños era ir a Puerto Rico. Puerto Rico es una isla. Yo soy cubano, pero Puerto Rico es una isla donde hay libertad y democracia, ¿no? En un estado libre asociado. Y yo he escuchado hablar tanto de Puerto Rico y he visto tantos documentales sobre Puerto Rico que yo sin ir me lo imagino bastante. Puedo visualizar, ¿no? He visto tantos, tantas fotos, tantos videos. Conozco el corazón de los puertorriqueños. Los puertorriqueños son muy, ellos aman mucho su país, aman mucho su tierra, se sienten orgullosos de su país. Tienen un corazón muy espléndido. El puertorriqueño tiene un corazón, se parece bastante al cubano. Los puertorriqueños son bien jocosos, bien cariñosos y muy espléndidos. Pero yo, a cada hermano, no importa la nacionalidad, yo soy un más o menos amo a todos, ¿no? Pero los puertorriqueños son bien cariñosos. Les gusta el dominó, les encanta jugar el dominó, les encanta la música, les encanta la buena comida. Miren, van a ver, ¿usted se da cuenta si me gusta la comida puertorriqueña? Van a ver lo que queda acá. Mi esposa me dijo a mí, bueno, ¿qué vas a hacer? Estás en la dieta, y bueno, pues, camino el doble. Y camino mañana otra vez el doble. Pero, no me voy a perder esa comida que, por cierto, y más algo que Lidia, la hermana de la fe y suscriptora, nos envió para todos en la casa. Yo de mi comida mía hoy, Lidia, Félix, puertorriqueño, miren. Miren si me gusta la comida puertorriqueña. De hecho, mi amor lo había hecho hoy, un ajiaco, que mañana me lo comeré, mañana va a estar más rico. Un ajiaco parecido a lo que hacen los dominicanos, también me encanta la comida dominicana. La hondureña, la salvadoreña, la nicaragüense, la guatemalteca, la mexicana, la uruguaya, la colombiana, la peruana, la chilena, la argentina, la americana, no importa el país que sea. Me encantan las comidas de Ecuador, pero la puertorriqueña, es una de las comidas que a mí me encanta, miren. Así que Lidia, Félix, hermano puertorriqueño, suscriptores nuestros, amigos, hermanos de la fe, miren acá, para que vean si ha sido, de verdad que sí, un banquete. Que Dios bendiga a cada suscriptor, que Dios bendiga a cada hermano de la fe, gracias por seguirnos, siempre oramos, intercedemos por ustedes, que Dios bendiga a Puerto Rico, oramos por Puerto Rico con carga, que Dios bendiga a todos los puertorriqueños, y nuevamente Lidia y Félix, muchas, muchas gracias, hermano y amigo, si no se ha suscrito, suscríbase por favor, si le gusta el contenido, suscríbase, de like, active la campanita de las notificaciones, comente y comparte, Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vamos, nos vemos.